Hey, muy buenas a todos, guapísimos Hey, muy buenas a todos Guapísimos Guapísimos, aquí Vegetta777 En un video directo de Karmaland Y estoy aquí con Frank, hola Frank Hola, que pasa compañero Y bueno, en el día de hoy vamos a hacer varias cosas Comenzando por algunas misiones Que nos quedan y necesitamos Endermans Os voy a enseñar también lo que he estado haciendo Aquí en la casa, así que luego voy a ir con Frank A completar algunas misiones que seguro que le faltan a él ¿Tú has hecho una misión en el pueblo que es de coger Cactus y entregar tinte verde? No Pues esa misión la vamos a hacer hoy, ¿qué te parece compañero? Justo, chaval, justo me falta esa Porque fui el otro día a hacer dos y mira, me falta esa Perfecto, perfecto Ok, mientras tanto os voy a enseñar los cambios que he estado haciendo en casa Esto de momento, por cierto en el Tinker Este me podrías ayudar tú A eso yo lo dejo caer Porque yo igual que sé del Witcher y del Tinker no tengo ni idea Pero bueno, aquí he estado haciendo otra sala súper chula Fijaos, y aquí voy a colocar pues las mesas Bueno, las librerías para los encantamientos Y sería la última sala que me falta por la casa Para hacer en la casa Y posteriormente lo que haré será cubrir todo lo que sería el castillo Y dejarlo bien bonito, ¿qué te parece Frank? Pues perfecto Muy bien, muy bien, comemos, tú todavía no has ido al Nether, ¿no? Todavía no he ido, exacto Ok, pues lo que vamos a intentar es conseguir suficientes perlas de Enderman Para hacer pociones Y esas pociones Utilizar, bueno, pociones no Esa especie de mezcla, utilizarla para luego hacer teletransportes Y poder venir con Frank del Nether Que seguramente grabemos en su capítulo Pero mucho antes necesitamos las perlas de Enderman Y a su vez completar alguna de las misiones Pues por cambiar un poquito Así que voy a tu casa Compañero, esto por aquí Vente, vente Ah, por cierto, este libro que estoy viendo aquí lo he encantado en casa de Frank sin que se enterase Venga, hombre, y justo además antes de empezar el episodio le digo Vegetta, yo aquí tengo librerías Si quieres encantar algo, vente, ¿sabes? Y me dice, no, no, hombre Tranquilo Ya me sirvo yo Me cago en Te dejaste la puerta abierta, todo hay que decirlo Vamos para allá Ya estoy llegando, Frank Tranquilo Estoy en tu casa Me lo he ordenado todo, eh Me lo he ordenado todo Ya te lo he dejado todo bien Oye, lo de Tufo, ¿por qué no lo quita la Luzu? No sé, le gustará Vale, vamos Joder, pobrecillo Habéis sido vosotros, ¿no? ¿Quién ha sido eso? Han sido Alex y Willy Siempre le echéis los muertos a otros Y estos... Ah, mira, ¿y estos Creeper? Creeper O estos ojos extraños son como Creeper, ¿no? Ah, sí, son mini Creepers Ajá Y tiene algo... Uh... Ah, mira, mira, mira Esto es lo que quiero hacer yo Esto... Me podrías echar una mano Yo te echo una mano con el Witcher Y cuando te pongas Y tú me echas una mano con esto A mí me ha ayudado Willy Vale Más o menos, eh... O sea, sé un poquito Ok, pues venga, de momento Vamos a intentar Tenemos que coger dos cosas Una es cactus Para el tinte verde Y otra es, eh... Enderman Así que yo empezaría por los cactus Que es de día Y es más complicado que aparezcan Enderman Ok, pero primero tenemos que ir al poblado que nos den la misión, ¿no? Sí Vamos para allá Oye, ¿sabes que en el poblado tengo a mi pájaro? Al pájaro que se nos escapó No No, 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 no Uh, chaval, Fran, ten cuidado Uuuuuuuu Aaaaah ¿Te quedas? Tengo que hacerme algo ahí, tío O sea, tengo que hacerme algo en plan... Tengo que quitar un puño de tierra para que la bajada sea limpia ¿Sabes lo que te decís, no? Que no haya en plan... Salientes Yo no muero De caídas No mueres Ah, ¿tienes lo de que no te hace daño? Soy inmortal, chaval Bueno, todavía no soy inmortal Porque todavía no me he crafteado el muñeco de la inmortalidad Pero ya me lo haré ¿Eso existe? Eh, a ver Técnicamente es un muñeco que te protege sobre cualquier muerte Lo que pasa es que una vez te matan Pues pierdes el muñeco ¿Sabes? Es como tener otra vida adicional ¿Qué pasa? ¿Cómo mueres, digo? Si te protege sobre cualquier muerte ¿Cómo mueres entonces? A ver Tú coge y me matarías, por ejemplo Y ¡Plim! De pronto Desaparece el muñeco Y vuelvo a tener todos los corazones Y no pierdo nada Vale, esto por aquí Comemos patata ¿Sabes dónde está la misión de esta mujer? Aquí Se llama Matilda Eh... ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? No, un caracol Ok, no sé por dónde leches Ah, mía por aquí, Fran Joder, somos tontos Ok, se llama Tur... Turdar Madre mía, ¿pero no era Matilda? Vale, aceptar 10 piezas de cactus Vamos a completar Esta sería la única misión que me falta por completar, si no me equivoco ¿A ti cuál te falta? ¿Te falta alguna más? No, yo creo que las completé Le trae medio estoros de carne y de cerdo además del amuleto de Stalin Esa escuela de Stalin, si Uff Este nada... Uh, ¿y este hombre? Vale, y aquí... Tampoco, vale, Fran, pues todas estas hechas Vente conmigo, conseguimos esta Y... hacemos lo que te he dicho Se hace de noche seguramente cuando consigamos todos los cactus Y posterior... Oye, que no nos da ¿Te has fijado que nos daba? No, no lo he mirado Oh... Ahí tenemos escorpiones, ¿lo necesitas para algo? No hay ninguno madre, tío, pero da igual, vamos y sacamos la... lo que es la piel Ay, tío, tenía que haber traído oro El otro día hice una cueva, conseguí... Bueno, para quien no lo sepa, el otro día Hice una cueva, conseguí un montón de oro Y a su vez también conseguí cuerdas que necesitamos Para el tema del witchery Así que... seguramente lo utilizaremos más adelante Eh... una cosa, ¿dónde están...? Veo cactus, veo cactus, veo cactus Vámonos, y detrás de casa de luz también hay un montón Si, pero mira, si están aquí, si están aquí, mira Ok, ok, hacemos esta... deprisa Por cierto... Nada, nada, olvídate, olvídate Si, si conseguimos todos los cactus... No, 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 vamos a... Yo, yo es que necesito la perla de Enderman Ok, tú tranquilo, Frank Si nos sale todo esto bien, me cago en ti, chaval No puedes irte a otro lado Ah, ahora repartimos, ahora repartimos Vale, esto por aquí... ¿Cuántos serán? ¿Cuántas? ¿Diez piezas? Sí, yo ya tengo mis diez O sea, voy a coger... Tengo ocho... Vale, vale, vale Faltan esas de allí, ya está Ok, madre mía, chaval, la misión más veloz de la historia ¿Sabes qué necesitaría? Un caballo, tío ¿Alexby qué le pasó al caballo? ¿Quién lo mató? No lo sé El mío también ha desaparecido Bueno, yo... A ver, ¿quién lo mató? Yo sé quién lo mató Y... Como que tú sabes quién lo mató Y... No fui yo Solo... Digo eso Y todo se sabrá Cuando se deba saber ¿Eh? ¿Esto? Un elefante Se balanceaba Sobre la tela de un araña Hay dos, hay dos Vamos, Frank, tío, queremos que entregan la misión Por favor, céntrate Hoy vamos a ser productivos de narices Necesitamos completar todas las misiones Conseguir perlas de Enderman a lo bestia Por cierto, ¿tu espada tiene... botín? No ¿Tienes algún encantamiento en algún libro con botín? Botín no O sea, botín creo que no lo tengo Hmm... ¿Cuántos niveles...? Oye, ¿podemos hacer una cosa? Vale, 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 vale Tengo una idea, tengo una idea Vamos a hacer lo siguiente Como necesitamos botín O sería la leche Porque así conseguimos matar a un Enderman Y... y nos deja a lo mejor Eh... tres perlas de Ender ¿Sabes? O dos Depende del botín como sea Pues lo que hacemos es Yo tengo un montón de... de experiencia debajo de mi casa Hablamos con la mujer Eh, tú, 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 tú Ah, claro, te hacen falta, tal Ah, 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 jajaja ¿Te lo has cogido tú? Jajaja Ahí está vos Ahora, ahora, aquí tienes tu moneda Usala con cuidado ¿Qué es esto? ¡No! ¡Protección 4! ¡Cronía del dragón! ¡Cronía del dragón! Esto creo que es para... Eh... invocar... No... Esto... se parece un moleto del... del mod Creatures No sé qué hace Protección 4 ¡Lul! ¡Ah, vale! A lo mejor es un colgante, ¿no? Puede ser Mmm... no ¿Él? No, esto... esto tiene una pinta de medallón del mod Creatures que no... se tiene encima No lo tengo muy claro Ok, entonces, escucha... escucha mi estrategia Atento, a ver qué te parece Yo tengo un montón de experiencia acumulada debajo de mi casa Cojo la experiencia Tú tienes librerías Y tienes mesa de encantamiento Entonces, subo de niveles Encanto un libro Subo de niveles, encanto un libro Así hasta que salga botín Si sale, pues perfecto Y si no, pues ha llegado la noche Y aprovechamos para matar a los Enderman Vale, yo tengo 31 niveles Ok, yo tengo 28 Más los que consiga de camino a casa Ojo, es que se ha ido flipado Vale, tengo 28 Vale, compañero Y... y en el cofre tendré, pues para... pues a lo mejor, otros 7 niveles de 30 Bueno, bien, no está mal Eh, chaval, ¿cómo? ¿eh? 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 Nada, así soy yo Vale, tú espérame en tu casa, que yo enseguida llego bien equipado ¿Tienes libros? Aquí tiene niveles de 30, chaval ¿Cómo? No lo sé, creo que sí O sea, si no trae alguno, ya está Vale, vale, vale Es que no tengo Vale, estuvo por allá ¿Sabes quién no he plantado todavía? Eh... Bambú Yo tengo O sea, yo tengo en casa, si quieres Sí, por cierto, te voy a dar un... un árbol que te va a gustar Para decoración Atento, ¿eh? Y esto, de gratis, Fran Te lo voy a... te voy a plantar incluso Uy, igual no te voy a plantar porque no lo tengo encima Muchas gracias Pero lo... ahora te lo doy cuando llegue Este árbol solo se genera a kilómetros de distancia, ¿eh? Bueno, quien dice kilómetros dice a 40 minutos de distancia donde una cabra se comió una moletomía Madre mía Yo te digo que, no sé si te has dado cuenta, pero vamos, que aquí en mi casa tengo también un tipo de árbol bastante ritual Que es un... son... manzanos Si quieres alguna, avísame Tengo manzano, chaval Ahí los tengo en el cofre desde hace antaño Eso sí, me gusta mucho que los tenga porque de vez en cuando paso por ahí y pues me como alguna manzanita Ahí te he visto, pero... Pero en el mangan, eso es coger frutos del árbol, ¿sabes? Es como... no sé Claro, claro Es muy amistoso Ok, voy a dejar los materiales por aquí Esto... aquí... bueno, la gente está viendo que lo tengo todo muy colocadito Ya está todo más ordenado que antes Tengo la mitad del cuero... Me la juego, ¿eh, Vegetta? Encanto el mío ya Sí, sí, tú vete encantando Esto aquí... Nivel 30, ¿no? Sí, nivel 30 Cogemos esto, cojo el papel para libros Y... ya tengo todo Madre mía Y rompibilidad 3 ¿Qué te ha tocado? Y rompibilidad 3 Tengo dos de esos ya Madre mía Muy bien, muy bien Esto aquí... Hombre, eso está bien, pero... para... para... muy pocas cosas Para pico Dime, dime Al pico, simplemente Esto aquí y esto aquí Ok, compañero Estoy a punto de llegar Por cierto, para... para ahora cuando vayamos al... al... Oye, tú tienes picos especiales y demás, ¿no? Yo tengo un pico que es el destroyer Eh... ¿Con qué... con qué haces ese pico? Con el Tinkers Bueno, me ha ayudado a hacerlo Willy Pero vamos, básicamente esto se auto-repara Y nos da suerte O sea, probablemente nos saque de un bloque de algo A lo mejor me saca 3 cosas en vez de una Vale, pero... Pero... ¿Qué materiales se necesitan? Eh... Este... lo hice... ¿Con qué leches hice este, tío? O sea, creo que lo hice con obsidiana Con... con lapislázuli Y con quién más... con qué más lo hice No sé, yo por ejemplo No me acuerdo, con musgo, creo, o algo así Ajá, vale, esto lo dejo por aquí Ok, pues voy para allá Tranquilo que voy para allá Lo digo porque... Porque si se necesita un poco materiales lo puedo... lo puedo dar, ¿sabes? Porque yo lo que me falta es construir todo Hombre, una vez tenga el horno ya prácticamente lo demás se construirlo Así que... lo que necesito son las cosas Ok... Tranquilo, Fran Oh, mira, se está haciendo de noche Vamos a aprovechar... Bueno, antes de que salga de noche Es todavía mediodía Madre mía, chaval Esto se llama aprovechamiento del tiempo Estoy a punto de llegar Sabes que ahora mismo soy vulnerable Como me maté, chaval Voy hasta tu pueblo y te destrozo la vida Vamos a ver, ¿por qué te voy a matar? Yo soy buena gente Bueno, mira, mira Sobre las buenas gentes y los que me quitan las cosas, etcétera Yo... yo tengo aquí mala imagen de todo, ¿sabes? Madre mía, madre mía, qué hostilidad Encima que vas a venir aquí a mi casa Yo... yo lo digo, Fran, que estéis todos advertidos Que yo sé quién me ha quitado los candelabros Que yo sé... ¿Eh? ¿Eh? Yo no digo nada A mí me enchufan toda la leche, ¿sabes? Vale, entramos aquí En el momento menos esperado, chaval Pillaréis A ver, aquí están los libros Ok, ok, ok Vale, pues un momento Antes de nada necesito subir al 30 Quitamos esto Atento que empieza el día del encantamiento Esto así Madre mía, esto lo llevo esperando la gente en mi canal Ni se sabe Nivel 30 Poder 3 Me da la porquería Vale, otra cosa más Tiramos esto впete buscando el mandala esperando tiempo le va a salir la sangre��� occurred es poner el libro y taló vuelve a poner quita la vuelve a poner así tres veces y te digo lo que le sale Hay algo bueno Vale Estoy preparado Es el truco, funciona Ok, ok Si tú me dices que funciona Confiar en ti Ay, tontería del día de Fran Esto por aquí No Vamos Otro nivel 30 Y tengo Tres veces, eh ¿Dónde tenía los libros? ¿Dónde tenía? Aquí, vale Siete libros Hazlo tres veces Vale Voy a meter un libro Estilo Fran Saco el libro Meto el libro Saco el libro Meto el libro 30 Uh No está mal No está mal, Fran ¿Qué está tocado? Pero dímelo Me cago en que yo no estoy viendo el vídeo A ver, Fran Esto lo hago Para que así Vean mi vídeo Me cago en nada Así da más emoción Es una forma de que Vengas a mi canal Y te suscribas Chaval Si eres suscriptor Y activo, además Vale Esto por aquí Esto por acá Ok Saco el libro Meto el libro Saco el libro Meto el libro 30 Bueno Te voy a decir Este aspecto digno Muy bueno ¿Te acuerdas que alguien destrozó mi casa? Sí ¿Quién fue? Así como yo Me la asustó Si subí un vídeo ¿No estás tú también Viendo todos los míos? Mira, anda, mira, mira Mira Así me las arreglo yo Con quien destruye mi casa ¿Lol? ¿Fue Willy? ¡Ah, Willy! ¡Verdad, verdad, 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 chaval! No te digo más Pero porque te dejó Que te matase Si no, chaval Si hubiese creado un salseo aquí Que no es normal ¿Sabes? No se creo cuando le maté yo, chaval Cuando me intentaste matar Que estuvisteis Ah, na Pero que yo totalmente te doy un toque Yo te doy una vez Con el artículo No te doy más Por supuesto Yo solo sé Oye, Frank Que es de noche, tío Es verdad, vámonos, vámonos, tío ¿Has encontrado algún enderman? No, no Ni los has buscado, chaval Estabas cogiendo manzanas Que sí, que he salido aquí No he visto nada ¿Cómo se puede ir a coger manzanas? Espérate, que voy a encantar el último libro Ahí lo llevas Y ahora metemos esto aquí Perfecto Y... Confusión y empuje Confusión Confusión Un chaval Me ha tocado confusión ¿Sabes qué significa eso, no? No, no sé Yo tampoco Es la primera vez que me toca A ver Somos localizadores profesionales de endermans Tío, aquí no hay nadie, tío Vámonos por aquí Vale, vale Salta la zona buena Salta Tranquilo, que yo soy el único que... Me muero, me muero Uf, chaval, me he cao, güey Madre mía, Frank, por favor Yo no tengo miedo a la muerte Atento Uuuuuh Chaval Vamos, vamos, vamos Te quedas loco, te quedas Es que no tengo... No hay temor en mi cuerpo No existe el temor en mi cuerpo Por ahora mismo Me he quedado a cuadros A cuadros Al menos Dime que te ha salido Va, dímelo Que sí, que sí Que eso, lo que te he dicho No, pero, o sea, antes Ah, aspecto ingenio o algo así ¿Solo? Sí Uh, uh, me he caído ¿Dónde estás? Ah, vale, te veo, te veo Ahí hay un creeper Ok, separemos nuestros caminos Vale Abarquemos más ¿Te imaginas que no encontramos ninguno? Sería un poco fracaso esto Es lo más probable, yo creo Tío, pero ¿por qué no aparecen endermans? ¿Sabes? ¿Cuál es el problema? Que yo creo que por aquí no van a salir Van a salir en el desierto Tío, pues a mí me huyen O sea, en plan Les meto un espadazo Y no vuelven a pegarme ¿Por qué no les han mirado Ante la cara? Toma triple que me he marcado Vale Por allí Sospecho Que pueda haber endermans Uh, chaval ¿Sí? No Vamos Tío, tío Tío, vegetate Estás marcando una Soy como un campeón ¿Eh? Voy a salir por aquí Venga, venga Ya vuelvo Un creeper metido aquí En la arena movidizas Venga, pringao ¿Qué es esto? Un elefante, tío Oye, en serio No vamos a encontrar Uy, uy, uy En serio no vamos a encontrar Ningún enderman Veo brujas, tío Pero Tí, narices Que cosas complicadas Aparecen Que sí, que sí Que lo vamos a encontrar Hazme caso Ya verás como lo encontremos, chaval Me lo estoy oliendo, eh, Frank Vale, mía Dos brujas aquí Está detrás de mí, justo Probablemente Ok Mira, aquí veo caballos Sigo sin ver endermans Ni un enderman me aparece En toda la noche, tío Chaval No hay nada, tío Eh, enderman Dos, dos, Frank Voy, voy, voy Espera, hay que atacar a la vez Vale, vale Ya se ha atacado No, hombre Vale, uno muerto Tengo una perla Tengo una, tengo una perla ¿Has visto el otro? Está aquí, está aquí, está aquí Madre mía, chaval Me llaman el cazador de endermans Aquí está Me llaman el cazador de endermans Cuando eso Te va, te va, te va No, no, no Te va, te va Cuidado, Frank Que como enchufes con la espada Vale Chaval, ¿dónde está? Tío Tú los espantas, en serio Frank He visto, me huyen, tío Dale es a las piernas Dale es a las piernas Dale es a las piernas Si le dais a las piernas Ahí está Pandorum Mira, me cago en Vosotros, chaval Si le dais a las piernas No huyen Aquí está Stalin, tío Sí, tío Dejale, déjale Madre mía, me acuerdo todavía De Pandorum Madre mía Qué panda, eh Qué pesado, Stalin Stalin, es un poquito pesado Vale, Frank Hijo mío Más espantado Hombre, tenemos una perla de enderman Con eso tenemos, creo Si no me equivoco Para tres botellas Que sería su... ¡Uuuh! ¿Está ahí? No, pensaba que era el caballo de Alex Hay que encontrar más, tío Sí, sí, sí Un enderman más Y... Y ya sería más que suficiente El problema es que se está acercando el día Y la noche cae Pues... No entiendo cómo no sale ninguno Hombre, y tú los espantas Con eso te digo todo Así que... Ya ves, tío Tiene narices, macho ¡Ey, aquí, aquí, aquí! Tengo uno, tengo uno Dale a las piernas, a las piernas Vale, vale, vale Que viene, que viene Venga, venga Te estoy mirando ahí en los ojitos, eh Venga, venga, máquina Las piernas ¿Cómo va eso, Frank? Vale, lo... ¡Eh, eh! Aquí está Mátalo ¿Dónde está? Ya no lo veo ¿Le das? No, se ha... Se ha pirado ¡Juuuy, chaval! Se ha pirado, tío ¿Cómo puede ser tan...? No entiendo Vamos a ver, no entiendo, Frank ¿Cómo se te... Se ha pirado, tío, no sé Nada, vamos a... ¿Qué putas, tío? Nada, vente a casa Es decir, tenemos suficiente Para lo que yo quiero Pero... Deberíamos hacer también pociones ¿Cómo se te queda el body milk? ¿Qué? El body milk dice Tío, que no, que yo quiero matar a un enderman Me hace ilusión ahora Pero no, no lo consigue Yo estoy yendo para casa Yo te veo allí Voy haciendo las cosas para aprovechar el tiempo Tú, tú a ver si encuentras alguno Que sí, tío O sea, si encontrarlo no lo encuentro Pero es que les pego y se van Que a las piernas les pegas Que sí, te lo prometo, tío Además, le estaba mirando a las piernas Digo, para no fallar No, no, hay que mirar ¡Eh, vale, vale! Vale, tengo otro, Vegetta Tengo otro Madre mía Tranquilidad Otro, otro que pierde Frank En tres Venga, ven aquí Ven aquí, ven aquí Campeón Vale Yo solo sé que tengo un cien por cien Ahora mismo De enderman cazado ¿Puede ser? Tío, no veo ni uno más ahora Vale, vale Tengo... Creo que es el mismo Creo que es el mismo Chau, vale Casi uso la perla de enderman Uy, va Vale, muerto este ¿Cómo va a eso, compañero? Lo estoy viendo, tío Estoy un poco Un poco ahora mismo Ocupado Solo una perlita Solo una perlita Tú, tío ¿Qué pasa? ¿Desaparecen? Me cago en Chau El peor cazador De enderman Sí, sí, tío Además, de verdad De la historia Oye, hay un crafteo Que me gustaría hacer Que de hecho Puedo hacer Y voy a hacer en este episodio Que es una ballesta Para cazar brujas ¿Sí? Sí No sabía que existía El otro día Estuve mirando Y mola bastante Es muy sencillo Ahora voy a echar un vistazo A ver como se hacía Que es con iron Con un arco sin usar Y cuatro tonterías más Lo que pasa es que no sé Qué tipo de flechas lanza ¿Sabes? Si tienen que ser flechas especiales O no Probablemente No, pero una bruja Se la matan con flechas normales, ¿no? Sí, pero igual el arco ese utiliza ¿Sabes? Si fuese un hombre lobo Pues necesitarían flechas de plata Ok, venimos por acá Tranquilo Frank Que ahora Llega lo bueno Voy a hacer mis cositas Ahora con esto Cuando vayamos A tu nether Podrás ir directamente A la sub ¡No! Chaval La has liado, la has liado La has liado Casi la lio Casi la lio Un momento, un momento Un momento Ender Un momento Que no me acuerdo Sé que es Creo que es con la pila azul Pero por si acaso No me la voy a jugar Ah, no, no Sin nada Sin nada Guau chaval Te quedas loco niño Esto por aquí Vale, vale, vale Frank Ya estoy Ya estoy haciendo las cosas Voy dejando los materiales Mientras tanto Aprovecho todo Pim, pam, pim, pam, pum Ah bueno No lo he enseñado Pero aquí Tengo todas las plantaciones Y poco a poco Voy cogiendo materiales Para las pociones Que de hecho Vamos a comenzar a hacer ahora Para que podamos ir al nether Por cierto Cuando yo vaya al nether También Ahora en el episodio de Frank Lo que haré Será conseguir Muchas varitas de blaze Que vamos a necesitar Para invocar al demonio ¿Cómo se te queda el cuerpo? Pues yo no sabía Que eso se podía hacer Y me estás dejando un poco Que creo que el episodio Me lo voy a grabar solo Ok Esto por aquí Esto por aquí Ya está Frank Tengo cinco de las pociones estas Y ahora Con estas pociones Si quieres vente a casa Y te digo chaval Eres partícipe de De mi estado mágico No sé Tengo una duda siempre La poción de Poción De aguante contra el fuego Siempre tengo la duda Si es con crema de magma O con O con lo de la Baralla mediante Con el material que sale Pero bueno Da igual Probamos ambas Esto si no Una de fuerza También nos va a venir bien Creo que el crema de magma Es para la fuerza Un momentito Frank Tranquilo Que le voy a hacer yo bien Esto Esto por aquí Además va a seguir Bien protegido Al Al nether Eh ¿Qué me vas a dar a cambio? Porque esto sería como llevar Un escudero Pero que flipas ¿Sabes? Yo tengo mi pico Que si encontramos algo ahí Que sea bastante Ahí te he visto Yo sé un montón de sitios Donde hay material azul Que te vale para picos especiales Del mod ese Pues ya sabes Compañero Yo solo lo digo Que Vale esto por aquí Y aquí voy a hacerlo con magma Esto sin efectos Metemos una por este lado Quitamos esto Y ahora cogemos Y metemos la de magma Por aquí Madre mía Frank Como te he preparado las cosas Tío Tiki tiki Buah Tenías que darme un beso En la frente Y esto Vuelvo a casa cabizbajo eh O sea Vuelvo a casa cabizbajo Ah vale esto ya lo he hecho antes ¿Por qué? Ah porque no has encontrado nada Que triste tío Ha sido muy poco útil Todo hay que decirlo Si tío Y ahora Eh Necesito Tu 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 Necesito Frank Una cosa que es Tu amor Tu amor y cariño y pasión Esto por aquí Y esto por acá Vale Uy Y ahora Ahí lo llevas Y esperate un momento Un momentito Que estoy haciendo las de fuerza Tenemos fuerza Y aguante contra el fuego Vale Para cuando bajemos Perfecto Como Es que es que Madre mía Te cuido Lo que pasa es que también Tengo otra duda aquí Yo con las potencias Siempre tengo dos dudas Si solo es un 50% Dime que sale A 1.30 Ok Vale La de fuerza va a ser Simplemente de duración Y la otra No digo de potencia Y la otra va a ser Para que aguantemos mucho tiempo Esto por aquí Ahí lo llevan Muchuelo Ventele 8 minutillos Muy bien Si, si, si Estoy haciendo eso Y esto aquí Ok Tenemos de fuerza De 3 minutos Pero con fuerza 2 Vale Bueno de 1 minuto 30 1 minuto 30 Y esto por aquí Madre mía Que equipación Te llevo Chavalote A tope A tope A tope Yo solo sé Que hoy va a ser un gran día Vente para casa Porque vamos a hacer Las cuñas Del teletransporte Voy, voy, voy Esto quiero verlo Estoy aquí guardándome El medallón Y esto Perfecto Lo tenemos al 8 Genial Tarita Titi Tarita Tarita Fran 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 Muy balea Bueno tenía yo materiales para libros Pero al final Vale Esto por acá Llevate corazones Si puedes Llevate corazones De estos amarillos Amarillos si necesitas, yo tengo mucha comida ok, necesito endertooth, ta 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 y falta, y falta este material que vais a ver a continuación, bueno esto ya lo he hecho varias veces en mi vídeo, pero así que no va a hacer falta que lo explique uno y dos, y con dos piedras va a valer, así que vete a mi zona de la magia, compañero montas un bosque tú aquí al lado de tu casa que flipas, eh y eso solo es el principio, ese es el pequeño ya verás cuando venga el grande ahí lo vas a flipar tec 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 vale te estoy esperando compañero menuda casa no? no hay nada nada, eso de gratis u chaval, estoy aquí ¿sabes donde esta no? esto? no tío, donde estas? ah si vale, es aquí no? el witcher y ahora, donde es? date la vuelta por el castillo, por los cultivos bueno, puedes salir por la puerta sal por la puerta que hay ahí que tienes en la segunda planta a la izquierda aquí, vale vale, la planta intermedia ahí en la puerta, esa es, perfecto vale, baja ahí estamos y ahí estamos, que pasa compañero? madre mía la que tienes aquí montada ok, cuidado que me enveneno, me cago en esto lo tiramos tiramos esto y tiramos esto y ahora Frank si no cantan no sale si no cantan ok, cogemos esto tiramos una tiramos esto y tiramos esto y ahora, clic derecho ok ok y esta te la quedas tú ahí lo llevas y esto para que sirve exactamente? eso eso no lo sueltes eso, haremos unos círculos que nos permitirán transportarnos hasta aquí cuando llegue el momento esto es como en las películas cuando llegue el momento lo sabrás, ah y toma una poción y otra poción y otra de fuerza me esta mirando tu perro como que me quiere morder la pierna te podría morder si hago un solo clic de hecho, estas muy expuesto a la muerte ahora mismo te imaginas que te mato? eso si que seria una situación chaval en plan, te robo melones ahí seria darle salseo del bueno vale, un momentito, voy a dejar todo lo que no me sirve bueno, si me sirve, pero no lo quiero ahora has visto que colocación de objetos y de todo flipa eh, lo tienes montadito aquí muy bien muy bien Frank, pues tenemos todo listo para ir si te parece aunque necesito encantarme un último libro y si quieres dejamos aquí el episodio, hemos conseguido bueno, es que necesitaba las perlas de Enderman necesitaba también enseñaros un poquito lo que hemos avanzado y hacer esto porque ahora vamos a conseguir un montón de materiales en el Nether esto seria una preparación para el Nether y a su vez me viene bien para las perlas de Enderman y encantar libros que la gente me estaba diciendo cada dos por tres que me encantaban los libros ala, misión completa, esto por aquí esto por aquí, esto por aquí, esto por aquí ok, voy a tu casa vamos, vamos, vamos he encantado el último libro, va está bobeando mucho por mi casa, eh Frank estoy inspeccionando, que te estoy aprendiendo ya sabes que yo, de Minecraft eres una esponja en la casa de la sabiduría venga, tira, vamos es entrar por mi puerta y ya te sientes como más inteligente tira tira, me voy de aquí yo voy a ir sin pantalones y sin botas al Nether así soy yo, chaval te la juegas un poquito, eh contando que echan unas de hierro Frank, por favor dices unas cosas me llaman el hombre que no necesita nada oye, lo de es un nombre un tanto largo, pero es que es con apellido y todo incluido, sabes para un eslogan no sirve no, pero me llaman el hombre eso es como nombre y luego, que no necesita nada, sale apellido yo lo sigo mejorando deprisa entramos en tu casa oye, por cierto hace tiempo que no veo tu casa en plan bien esto por aquí esto por acá madre mía, madre mía, que libro niño no te tocó nada, no ok, espera mira, mira lo que tengo aquí esto, esto y esto, perfecto y de aquí cogemos hombre, está bien ordenado, eh te lo estás trabajando abre estos pobres, o sea, esto lo tengo ordenado abre todos, abrelos todos madre mía, niño, que de manzana me llevo 64, ¿vale? ehhh, como te lo diría yo un compañero a ver, no, no te cambio es decir si esto lo pongo aquí que he cogido yo ehhh te lo dejo todo bien ordenado a ver que tienes aquí vamos a echar un vistazo a lo que tiene Frank porque ahora mismo estamos con su permiso y consentimiento vale hombre mía, que tiene mano del witchery sinceramente las manos sirven para cargarlas de magia en un futuro y... ven, ven, ven mira esto Vegetta ven un momento, ven un momento si, si, te sirve este pico mirate el pico de hierro que tengo toque de seda 1 o sea, eso para que sirve ah, esto sí esto está muy bien esto sirve, sirve para coger el bloque de golpe ya, ya, bueno, pero déjalo otra vez ahí, sigue, sigue jajajajaja sirve, sirve para coger el, el este de golpe un bloque de golpe oye, ¿y este espejo? no sé qué espejo, dices, una sartén jajaja, es un espejo es que es morado, tío este para que sirve para freír huevos no, o sea, mira, dame toma mira, ponte, te doy te doy con la sartén le das lounes anda, oye pues no esta mal Eso lo puede desencantar de algún modo No sé O sea, en realidad cuando tú O sea, cuando tú la miras y tal y ves lo que tiene No pone que hace nada Ni nada, simplemente pues Te ralentiza A ver las cosas que tienes por aquí, ya que estoy La gente está cotilleando ahora mismo todo lo que tienes Ah, mira, aquí tiene los picos estos extraños ¿Y esto qué es? Nada más Ok, uh ¡Mi pollo! ¡Acabo de pillar! Es solito Bueno, Frank, pues creo que tenemos todo Si quieres vamos hacia el pueblo, lo dejamos allí Ven, 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 mira, todavía no has visto toda mi casa Te estoy montándome aquí Bueno, 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 bueno Bueno, los pasadizos estos Cuidado Que voy sin nada Que voy sin nada, Frank, cuidao Ok, me voy a meter aquí Falta ¡Ustras, chaval! Espérate, espérate, espérate Necesito huevos Adiós, muy buenas Ok ¿Y esto qué? Entonces, son unos cultivos un poco cutres, ¿no? Aquí la situación es un poco precaria Ahora bien Bueno, estamos todavía en preparación, ya sabes Vale, vale, vale ¿Y dónde están los túneles secretos del todo? Porque yo lo vi el otro día Aquí, aquí, aquí Los túneles secretos No, no Los que conectan las casitas ¡Ustras, chaval! ¡Qué caída hay, no! Aquí no hay nada, aquí no hay nada Aquí no hay nada Ahí de un golpe mueres, ¿eh, Frank? Estos son estos, ven Que no Espero que ninguno lleve a mi casa Me os quería un poquito Mira, súbete a la vagoneta Y dale al botón Joder, chaval Esto... Esto te... Esto no sé yo como lo habéis montado Pero... Vale, 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 vale Y ahora vas a Karma Station A Karma Station, chaval ¿Te imaginas que aparece ahora Willy, chaval? Y me enchufa, ¿sabes? En plan de que estoy en su casa o lo que sea Vale, vale, vale Pues vamos al pueblo Y lo dejamos todo en la entrada Madre mía, chaval Estoy dispuesto a conseguir Eso, ahora llueve a pata Estoy dispuesto A conseguir un montón de materiales Si conseguimos varitas de bla... ¿Tú crees que encontramos una fortaleza? Seguro O sea, seguro Si no, no nos vamos hasta que la encontramos Y ya está Ok, subimos por aquí Vale, pues estoy listo, Frank Vamos a ver al pueblo Vamos Vamos al pueblo Como hombres libres Hoy la verdad que me siento orgulloso De haber por lo menos conseguido ya Encantar varios libros Me han salido dos cosas interesantes Que es lo de la confusión Que no sé muy bien como funciona Pero eso que me lo diga la gente Si puede Como funciona el tema de la confusión Y... Y hemos conseguido ya Comenzar a hacer las pociones Tengo varios materiales Que me vas a dar Porque esto Todo esto Es un episodio de ayuda Para que Frank Me dé lo que consigamos en el Nether Claro está La mitad, la mitad, la mitad La mitad Y... Y además Tenemos movida Porque los materiales que te estoy dando No son moco de pavo, eh Que son pociones Que son cosas de teletransporte Tú imagínate que ahora mismo Lo más complicado Y lo que la gente no hace en el Nether Es alejarse Porque dice Como si me alejo O como vuelvo hasta mi sitio Por cierto Es de noche, Frank Y sabes... No hay ninguno de Enderman Y sabes que... No hay ninguno, tío En serio Es que rehuyen No entiendo Yo creo que te huyen a ti, tío En serio Eres el espantador de Enderman Vale Es normal, eh No, porque yo generalmente Siempre veo alguno que otro Y justo van contigo Y lo que no entiendo Es que les golpees Caballo ese Que les golpees Y se te pire ¡Oh! Ostras, un momento, Frank Es que ese caballo Lo necesito matar Para el que... El corazón oscuro ese, ¿no? Sí, 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 sí Un momentito, un momentito Que no es que sean caballos Que predominen Vale Este corazón es como tu corazón, chaval Oscuro De las cosas que me haces ¡Vamos! Venga, chaval, encima No me ha dejado nada Estoy llegando Ahora, todavía te pasa poco Venga pa' arriba Venga pa' arriba Madre mía, Frank Madre mía Ahí lo llevas Oye, pues Episodio completito Mis libros encantados Una sala que ya tengo hecha Bueno, y se la acabo de enseñar a la gente Tenemos una piedra de teletransporte Y estamos listos para ir al Nether Y conseguir todos los materiales que me sirvan Para el Witcher y avanzar en el siguiente episodio Así que me doy por satisfecho en el día de hoy ¿Estás de acuerdo? Estoy de acuerdo La verdad es que ha sido un episodio productivo, eh Ok, pues Aquí está la entrada Que me han dicho que la han abierto otra vez de nuevo Sí, para nosotros Para nosotros en especial Así que Aquí despedimos a Frank Si te parece bien Oh, por cierto, por cierto ¿Sabes que aquí hay una zona con pociones? Uh, el Nether El Nether está Se han llevado las pociones ¿Dónde? ¿Cómo se las han llevado? Sí, aquí había pociones Y se las ha llevado alguien ¿De la gente qué hace? Se me han adelantado, bro Bueno Bueno, el caso Vamos a despedirnos aquí en frente del portal El caso que nos despedimos aquí en frente del portal Si es que llegamos en algún momento Aquí, en frente del portal Espero que os haya gustado el vídeo Voy a entrar así en pantalones Y ahora en el canal de Frank Pues seguiremos intentando buscar objetos Pero estamos muy equipados Y tenemos muchas probabilidades de éxito Aquí Nos despedimos Un besazo, muchas gracias Y nos vemos en el siguiente gameplay Muchas gracias, Frank Y nada, compañero Es un bejo Un bejo en la mejilla O sea, un bejo Bueno, y justo se ha ido Frank Y antes de despedirme del episodio Porque creo que ha ido al servicio Quiero comentar lo siguiente Y es que seguramente cuando estéis viendo este vídeo Unas horitas más tarde Haga streaming en Twitch Y este es un vídeo adicional A los dos que tengo programados para cada día Pero me apetecía hoy grabar Karmaland Y por ello, pues lo traigo al canal Así que hoy tendremos vídeo de Karmaland en el canal Y posteriormente a aquellos que les apetezca estar en Twitch Pues también haré un streaming por Twitch Así que un poquito más Aquí me despido Un besazo, un saludo Y nos vemos en el siguiente gameplay Que si todo sale bien Será mañana Cualquier tipo de sugerencia Dejadmelo en los comentarios Porque puedo hacer muchísimas cosas Y de hecho Para el siguiente episodio Igual preparo algo interesante Así que Muy atentos Muchas gracias Y... Besitos Chao Chao Chao